Esta noche, porque estoy con una leyenda del fútbol americano, con un hombre que a decir de todo mundo ha sido el mejor power back en el fútbol americano de México. Es un hombre que está rodeado de una familia hermosa realmente, su esposa, sus hijos, sus nietos, y además se le nota la gran satisfacción porque ha sido un hombre de bien en la vida, porque ha sido un hombre que ha aportado mucho al fútbol americano de México, porque es tanta, tanta su afición por este maravilloso deporte que se ha entregado totalmente a su juego. El fútbol americano se honró con tener a este hombre, Manny Uruchurto. Manny Uruchurto que ya es una leyenda en el fútbol americano. Manny Uruchurto que para todos es el mejor power back de México. Manny Uruchurto, el hombre que es una leyenda, que es una leyenda hecha realidad. Manny Uruchurto, el gran jugador de fútbol americano, fundador del equipo del Instituto Politécnico Nacional, y uno de los grandes de todos los tiempos. Manny Uruchurto, voy a tener mucho gusto en presentarlo a ustedes en este su hogar, en este su hogar tan lindo. Manny, antes que nada, permítame agradecerle que no has... estar en su hogar, en su casa. Estás en tu casa. Para mí, realmente un honor. Yo fui un jugador, fui core back también, pero para mí Manny Uruchurto siempre estaba allá, arriba. Y inalcanzable. Manny, pues muchas gracias de veras por permitirnos estar con usted. Pero vamos a empezar. Usted es un álbum de recuerdos, es una historia viviente de fútbol americano. Dígame, ¿cuándo empezó la afición de Manny Uruchurto en el fútbol americano? Bueno, empecé en Estados Unidos, en Cathedral High School. Este, una escuela muy pequeña, de 145 alumnos. Entonces ahí se tenía que figurar, todos los jugadores tenían que poner su alma en el juego, porque no había mucho suplente. Y ahí me vine a México. En 1931, este, llegué a México, como entré yo a la escuela universitaria, que fue de educación física, este, pues, dije yo, pues voy a jugar con mi equipo. Y jugué con la universidad, primero los scrimmages de rigor, etc. Pero me corrieron, no por malo, sino porque le quité el puesto, no por presumir, al mismo que me recomendó a la universidad. Vaya, pues se había recitado. Entonces ya vino un pique familiar personal. ¿Y cuándo ingresa al Instituto Politécnico Nacional? Ingresé en 1935 para escuelas técnicas. Escuelas técnicas. Este, entré con el nombre de Manuel Flores, más que la verdad, porque este programa es limpio, y se debe decirse la verdad. No entré como Manny Uruchurto. Inclusive estaba yo en un juego en el cual estaba jugando las escuelas técnicas contra CAM. Y el entrenador de las escuelas técnicas me llamó y me dijo que se le había quebrado la pierna a Manuel Flores, el viejo Flores, que en paz descanse. Y este, yo tendría que, si quería yo jugar con ellos, tenía que fajarme dos juegos, uno en San Antonio y uno en Washington, pero sin salir del juego. Hombre, yo que me encantaba el fútbol americano, pues dije, aprovecho la oportunidad. Y sí, me fui a Washington con el nombre de Manuel Flores. ¡Qué barbaridad! Además, hemos encontrado aquí, en su álbum, unas fotos que a mí me parece que son históricas y maravillosas. Esta foto, por ejemplo, Manny. Bueno, esta fue tomada en un campo de entrenamiento. Y tomaron como diez, porque querían una cosa excepcional, entonces, por más que pivoteaba yo y todo, no les gustaba. Y al último les gustó esta, inclusive puedes ver aquí, que el pie, ya no lo tengo en la tierra. Y di un azotón bárbaro. No me diga que se resbaló. Pues no, me caí. Aquí encontramos otra foto preciosa, por ejemplo. Bueno, esta es de cuando, cuando jugaba uno en esos tiempos, también era árbitro. Y aquí, nuestro queridísimo Constantín, le decíamos cariñosamente, el viejo Constantín, era un admirador de la universidad, y un admirador de los hermanos Uruchusto. ¿Quién no? Y entonces, él nos regalaba las reglas de fútbol, para conocerlas, pero nunca las estudiábamos. Pero, ¿cuándo es árbitro usted, Mami? Pues desde 1931, cuando empezaba yo a jugar fútbol en México, no más porque era yo de Estados Unidos, me bajaban de las tribunas a referir, y aquí mi señora, muchas veces, pues hasta se enojaba. El quarterback de la familia. Porque estaba yo en las tribunas con ella, tenía que bajar a referir. ¿Qué? Y decía, prefieres el fútbol que a mí. Ah, cierto. No es cierto. Además, creo que es el quarterback de la familia, ¿verdad? No, el quarterback de la familia, la señora. Sí. Sí, yo ya me volví fullback, más de los golpes. ¿Y estas fotos, Mami? Ah, mira, este es un juego de, el primer juego, universidad, veterano contra la universidad, en 1935. La universidad no tenía suficiente gente, los veteranos. Entonces, aquí puedes ver que entramos el Mami, el Remy y el Shorty, los tres hermanos, para reforzar a los veteranos, y empatamos el juego. ¿Y aquí está Mami, Richardo? Aquí estoy anotando el touchdown del empate, y aquí como puedes ver... Un descamisado. Un descamisado ahí, así jugaba, y en el Estadio Nacional, que era cemento. Pero parecía lija, ¿verdad? Lija, peor que lija. Yo creo que ya dolía más el golpe, que se iba a dar uno en la guarnición, que estaba alrededor, que la tacleada. La tacleada. ¿Esta foto? Pues, esta foto tiene su historia, ¿verdad? Porque aquí vemos un jugador, que es Chapete Aduna, fue un funcionario, ¿verdad? de aquí, del gobierno. Y sin casco. ya murió, en paz descanse. Pero, este, se jugaba sin casco. Ahí no había reglas. Cada quien jugaba como quería. Aquí hay otra foto. Muy buena foto esta. ¡Qué barbaridad! Sí, aquí, este, estoy dando yo interferencia a uno que anda por aquí. Pero, salí yo de repente, pero sin la bola. Y entonces, resultó que la bola la anda por aquí, metida, y todo el mundo se está peñando por ella. ¡Qué barbaridad! Pero andábamos sin casco, también. Aquí hay una foto histórica. Ese es el politécnico, el primer equipo. El politécnico en 36, después de las escuelas técnicas, por supuesto. Se cambió el nombre, no más, pero es la, la misma. Oiga, y aquella anécdota de los harapes, en Washington. Bueno, ya te lo dije, me los, este, clavaba, muy simpático. Estaba el asunto. Sí, resulta que Manny y, ¿quién era el asunto? Mickey. Mickey Pinal. Mickey Pinal, pues era mi guardaespaldas. Este, ¿vieron que se vendían muy bien los, los harapes? Los harapes. Que llevaban ustedes a la gira. Eso fue en Nueva York. Y los empezaron a vender, y después iban por los harapes de los demás jugadores, y a 20 dólares, o algo así, ¿verdad? Sí, pues se fue hallando una foto, uno sin harapes. ¿Esta foto, Manny? Bueno, esta fue tomada en un campo de entrenamiento. Este que está en el centro aquí, es universitario, pero se enfermó, y no pudo ir a hacer el viaje. Este, pero fue antes de ir a Estados Unidos, a Nueva York. Era el backfield del politécnico. Él era suplente. Este es el Mickey Pinal, que es el centro. Este soy yo, y este soy Kellen Fullback. Antes de irnos allá con Luis Carbajo, porque se sabe que Luis Carbajo tiene muchos telefonemas, y constantemente nos está diciendo que nos está hablando al programa, ¿recuerda usted el primer equipo del politécnico? Sí, ahí lo tengo. ¿Me puede decir sus nombres, por ejemplo? Pues, precisamente, aquí está el primer equipo que jugó contra la universidad. Aquí, de alas, están los hermanos Santín. Ay, caray, no traje mis lentes. Aquí está Gomesaro, Parra, Mickey Pinal, este, Camalich, eh, este, no recuerdo su nombre, este soy yo, el Shori, Patotas, y Chambón. ¿Patotas es Tico? No, Patotas es, se acuerda que habían dos hermanos, Patitas y Patotas, eh, dos hermanos, ya se murieron los dos, eh, y el Patotas era del Venustiano Carranza, y pasó al politécnico, porque en ese tiempo los clubes eran los que dominaban. Claro. Y el politécnico, para reforzarse, nos fuimos muchos de clubes con ellos, precisamente para jugar contra universidades, la verdad. Así es. Porque éramos enemigos en el campo, pero muy cuates fuera del campo. Si usted me lo permite, Manny, vamos allá con don Luis Carbajo, que tan hábilmente conduce este programa de Buenos Días, y en un momento regresamos. Cómo no, como gusto. Gracias. Ándale. Me da mucho gusto. Nos habló el señor de la Mora, con una idea que me parece, me parece buena. Yo estoy aquí y tengo el honor, el gusto, la satisfacción, de presentar a ustedes el coreback de la casa. Doña Alicia, ¿cómo está usted? Antes que nada, de veras, muchas gracias por permitirme venir con nuestro equipo, del canal 11, del canal del Instituto Politécnico Nacional, a este, su maravilloso hogar. Y doña Alicia, pues se ha hablado mucho de Manny Uruchurto, como el mejor coreback de México, como uno de los extraordinarios jugadores, que ha tenido el fútbol americano, pero, ¿cómo ha sido Manny Uruchurto en el hogar? También extraordinario. Muy buen marido, muy buen padre. ¿Y no le ha costado trabajo, seguirlo en esa afición al fútbol americano, que ha tenido Manny? Bueno, pues, al principio un poco. Yo nunca he sido deportista, y me costó trabajo entender, ¿verdad?, esa afición, esa, por el deporte que tiene él. Pero, pues, no interviniendo yo, y respetando sus gustos, pues, no ha habido ningún problema. Pero, además, ha tenido muy buenos gustos, porque es usted muy hermosa. Muchas gracias. Y, Manny Uruchurto, ¿ha sido un buen padre? Muy buen padre. Un buen esposo. Un ejemplo de padre, sí. Muy buen esposo también. Platíquenos un poquito más, él, a ver. Pues, ¿qué le diré? Tiene muchas cualidades. Hombre de bien. Sí, claro que sí, totalmente, sí. y dice usted que este, nunca había tenido en las entrevistas que he tenido la suerte de hacer un auditorio tan grande. Qué familia tan hermosa. Las felicito de veras, Manny, las felicito de veras. porque realmente esta familia y además muy lindos, ¿no? Muy bromistas, muy alegres todos. Sí, son. Son más músicas. Sí, son muy, pues, yo qué le puedo decir. Para mí es una familia muy, muy linda toda, los sobrinos, todos los que están aquí, mis hijos, mis nietos. Yo, encantada de veras que, para mí es una suerte tener esta familia. Yo creo que es una suerte para ellos tenerlos a ustedes. ¿Verdad? Les vamos a dar una sorpresa, ¿y qué les parece si vamos a platicar con ellos? ¿Me los permiten? Con permiso. Vean ustedes, se armó la tremolina aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Torres. ¿Y eres sobrino de? De don Manny. Sobrino, nieto. ¿Y qué tal? No, nieto. No me hagas bolas, ¿eh? ¿El señor? Ernesto Uruchurto. Y soy nieto de Manny Uruchurto. ¿Y qué tal es el abuelo? Muy bien, muy padre. Muy padre. Sí. ¿Seguimos? ¿Estoy bien, chino? ¿Estoy bien, chino? Bien, seguimos. A ver. María Aguirre de Uruchurto, soy no era del Manny Uruchurto. ¿Y qué tal el suegro? Ay, lindo, siempre ha sido muy lindo, siempre lo he querido mucho, siempre ha sido muy cariñoso, muy abierto, una persona muy sencilla. Y este joven sonriente, tan hermoso, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas, hijo? Rony Germán, Tarra Soruchurto, Germán. Híjole. Bueno. Yo soy Blanca, hija del gran Manny. Muy orgullosa. ¿Y qué tal? A todo dar. ¿Y esta linda joven? Maritza Uruchurto, soy nieta de Manny. ¿Y qué tal el abuelito? Buena onda. ¿Sí? Yo creo que sí. Señora. Paulina R. de Paguaga, soy sobrina de Manny Uruchurto. Y porrita. ¿Y la porrita? Y la porrita. A ver, platíquenme esto. La mascota. La mascota, la primera mascota. La primera mascota. Primera mascota que tuvo el Instituto Politécnico Nacional. Con Pancho Contreras. Junto con Pancho Contreras, que ya viene una foto ahí, pequeñín. Qué linda señora. Muchas gracias. ¿El señor? Francisco Torres Uruchurto, y soy nieto. El señor Manny Uruchurto. ¿Y no es muy enojón el abuelito? ¿Sabes? ¿Sabes? Claro. ¿Y el señor, por favor? Yo soy sobrino político, Fernando Faguaga, su orden es sobrino político de Gran Manny Uruchurto. Muy orgulloso de ser esposo de precisamente de la primera mascota de que hablábamos hace un momento. Lo felicito, señor. Es una... Marieta Faguaga de Arriaga, sobrina de Manny Uruchurto. ¿Y qué tal es como tío, eh? Muy bien. Estupendo. Este joven va a jugar fútbol americano. Quiere seguir los pasos del abuelito. ¿Cómo te sientes y cómo te llamas? Me llamo Juan Manuel Toros Uruchurto. Soy nieto. ¿Y cómo me siento jugando americano? Voy a tratar de ser como él. Ojalá. A ver si puedo. Hay que trabajar mucho. Sí. Señor. Manuel Uruchurto, hijo de el gran Manny y con mucho orgullo también toda la familia me conoce como Manny. Cosa que me llena de mucha satisfacción. Debe serlo, porque si nosotros nos sentimos orgullosos de tener un Manny Uruchurto en el fútbol americano, usted con mayor razón debe sentirse muy orgulloso de ser hijo de quien es. Claro que sí. Desde luego que sí. Lo felicito, señor. Gracias. Y vamos acá. Si no, me voy despacio, ¿eh? No, no se ría, porque entonces me voy a empezar a reír. Yo ya no va a haber entrevista. Entonces no me reímos. ¿Cómo se? Yo soy Luis Uruchurto. Soy la hija mayor del gran Manny y estoy muy agradecida con Canal 11 porque como dice el primer diploma de mi papá que está ahí arriba, honor a quien honor merece. Claro. Entonces creo que ha sido algo muy bello de Canal 11 estar recordando a los grandes jugadores que ha tenido el fútbol americano. Pues es nada más un granito de arena por recordar a estos grandes ídolos del fútbol americano y qué bueno que Manny Uruchurto está aquí con ustedes en este maravilloso hogar que tiene. Creo que la afición deportiva va a estar muy contenta porque incluso en esta época yo voy por la calle y cuando saben que soy hija del gran Manny Uruchurto la gente se alegra. Todavía lo recuerdan incluso los jóvenes saben quién es el gran Manny Uruchurto. Claro y todo mundo sabe quién es Manny Uruchurto porque Manny Uruchurto realmente ha sido uno de los grandes de veras amigos uno de los grandes del fútbol americano. Y por aquí teníamos un camarógrafo ¿dónde está mi amigo camarógrafo? a ver que nos está dando nos está dando aquí machetazo a caballo de espada se dice algo así ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Jorge Arreaga Popoca y dígame usted ¿cómo estamos aquí? Pues soy también sobrino político de de gran Manny que ya se aquí ya se mi esposo de de María Antonieta Fede de Arreaga lógico ¿verdad? Lo felicito señor ¿y qué tal es? ¿Bien? No maravilloso sin comentarios maravilloso ¿verdad? Como dijo la nieta es buena onda pues amigos fíjense ustedes qué hermoso es visitar el hogar de esos exjugadores de fútbol americano qué orgullo me da estar con el hijo de Manny Uruchurto de ese gran jugador de fútbol americano ese gran ídolo de la juventud de fútbol americano y yo quisiera Chino si tú me lo permites ir con él para ver qué mensaje nos da Manny Uruchurto para la juventud de México vamos caminando y vean ustedes qué background tan hermoso tuvimos al caminar Manny quisiéramos pedirle por favor un mensaje a la juventud pues el único mensaje que puedo dar es decirles que yo he tenido altas y bajas en mi vida los golpes pues como son naturales de un hombre ya de mi edad pero siendo como he sido un jugador de fútbol americano he sobrevivido todo y le digo a la juventud mexicana que deje la droga deje todos los vicios dedíquese al fútbol americano que es un equipo de conjunto es el equipo más grande que hay el fútbol americano de conjunto porque cada hombre tiene que hacer algo y el que figura como yo que he figurado no soy yo el que figura sino son diez hombres que me están abriendo huecos que me están ayudando y lamentablemente ellos no figuran pero yo sí figuro este es el mensaje del más grande cuerva que ha habido en México Manny Bruchurto les agradezco de veras mucho que me hayan permitido llegar aquí hasta su hogar las cámaras y micrófonos de canal 11 el canal del Instituto Politécnico Nacional se sienten de veras muy orgullosos de haber estado aquí con ustedes con su hermosa familia y espero que la juventud recuerde mucho a Manny Bruchurto por siempre gracias y yo echaría un huelm aquí muy fuerte pero se vería muy feo aquí yo solito ¿verdad? pero merece usted un huelm ¿qué tal si la familia lo ha hecho? ¿sabes? una dos tres huelm huelm ¡luya! ¡A la casi casi porra! ¡A la casi casi porra! ¡Ping, pon, porra! ¡Ping, pon, porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Luna! este es el hogar de Manny Bruchurto este es el mejor cuarebag de México y este es Buenos Días con Luis Carbajo muchas gracias ¡A la casi casi porra! ¡A la casi casi! ¡A la casi casi! ¡Gracias!